a nuestro canal asistencia sanitaria y quería dar las gracias a todos hemos pasado ya los 10.000 en instagram que es vuestro canal no mi canal es vuestro canal dar las gracias por apoyarnos y darle difusión a nuestro canal que está hecho con todo el cariño para vosotros y quiero mencionar a alguien muy especial darle las gracias al regalo que me ha hecho me ha encantado vale martín de escuela el creador de escolar este reloj super increíble de emergencia que muchas gracias es una pasada la verdad que es una pasada y sobre todo la luz que hace voy a acercar un poquito en el túnel así que la verdad que muchas gracias martín porque lo voy a usar y mirar muy bien en todos estos entrenamientos mirar qué luz que hace sea increíble resistente al agua bueno de verdad muchas gracias martín por este regalo tan tan bonito muchas gracias a todos por seguirnos nos vemos pronto y espero que os gusten los vídeos que son entrenamientos y son modos de entrenar y que os sirvan en vuestros trabajos un saludo a todos fuerza y o no y no no y Gracias por ver el video.